Hace ya algo más de un año que Halo de Master Chief Collection salió para PC en Steam y Windows Store con el lanzamiento de Halo Reach al cual poco a poco se le irían añadiendo los demás juegos de la colección. En su momento Master Chief Collection fue uno de los juegos más deseados en Steam, pero esto no parece reflejarse en la población de jugadores activos. ¿Por qué exactamente? En mi opinión hay dos razones principales. Una es que la mayoría de la gente que compró el juego solo lo compró para jugar las campañas, que oye, no hay problema, mucha gente ve Halo como un juego cuyo punto fuerte es la historia. Aunque es una visión curiosa teniendo en cuenta que Halo en su tiempo fue la competencia directa de Call of Duty en lo que respecta al multijugador. El problema de esto es que si solo juegas la campaña no te das cuenta del 70% de los fallos y carencias del juego los cuales están apilados principalmente en el multijugador. La otra razón yo creo que es por incompetencia y lentitud a la hora de entregar promesas por parte de los desarrolladores. No me malinterpretéis. Agradecimiento eterno a 3for3 por el simple hecho de traer la saga a PC. Sin embargo, todos los títulos han llegado con problemas y errores que no existían en las versiones originales. Varios errores de estos han sido arreglados, pero han tardado tanto tiempo en hacerlo que mucha gente se ha rellado y ha dejado de jugar. Y es que da la impresión de que tienen solo a qué, ¿cuatro gatos? Trabajando en Master Chief Collection por el ritmo caribeño al que avanza la cosa. Aunque con la última actualización han hecho unas cuantas cosas que molan mucho, incluyendo el hacer compatibles los custom maps de Halo Custom Edition en Master Chief Collection. Pero luego profundizaremos más en ese asunto. Lo que quiero hacer en este vídeo es remarcar los problemas que tiene y ha tenido Master Chief Collection en general y explicar el estado de cada uno de los juegos de la colección desde que fueron añadidos hasta hoy. Halo Master Chief Collection es un concepto que no muchos juegos hacen. Utiliza un motor gráfico en este caso, el Unreal Engine, para unificar todos los juegos de la colección en un solo juego, un solo ejecutable. Pero Unreal Engine y sus interfaces han causado problemas de estabilidad a mucha gente, como por ejemplo, picos de consumo de la CPU del 100% que no tienen ningún sentido. A veces esos picos duran 5 segundos, otras duran 10 minutos. La gente también ha pasado por crasheos justo cuando empieza una partida, bugs a la hora de saltar al matchmaking en squad, en el que separa a los jugadores o la interfaz te dice que estás solo en la squad cuando no lo estás, o viceversa. Vamos, que los menús se buguean un huevo. Uno de los mayores problemas, el cual todos los juegos de la colección lo tienen, pero en unos es más notable que en otros, es el contraste entre jugar con ratón y jugar con mando. Los jugadores con mando reciben en gran medida dos tipos de ayuda de apuntado, el auto-aim y el magnetismo de bala. El magnetismo de bala es una asistencia que hace que cuando tienes la mirilla casi centrada sobre el enemigo, las balas giran ligeramente hacia el enemigo, dando la impresión de que el enemigo tiene un hitbox mayor sin realmente tenerlo. Estas dos ayudas les ponen muy fácil a los jugadores de mando hacer tracking del objetivo, y en un shooter con un time to kill alto como Halo, trackear al enemigo es clave para la victoria. Victoria que los jugadores de mando pueden obtener muy fácilmente en un encuentro de uno contra uno. En mi opinión, una forma de equilibrar esto sería darle su mínimo de magnetismo a los jugadores de ratón. No, no es una locura. Recordad que el port de Halo C de Gearbox de 2003 tiene magnetismo de bala para ratón y teclado. Y el port de 2003 también es compatible con mando, el cual también tiene esas ayudas adicionales, pero el contraste no es ni de lejos tan bestia. Sin embargo, los jugadores de teclado y ratón tienen una pequeña ventaja. Los vehículos, especialmente los vehículos Covenant. Mientras la sensibilidad de giro de cada vehículo está fijada cuando usas el mando, en ratón y teclado es ilimitada, por lo cual puedes girar ultra rápido con el Rwade o con el Banshee mientras usas Turbo. Y estas diferencias son aún más notables con los vehículos de Halo 3 y Halo Reach. Otro problema que es muy gordo es la calidad del cooperativo. Todos los jugadores, excepto el host, tendrán un ligero input lag y dependiendo de qué juego será mayor o menor. También parece que al jugar en cooperativo la probabilidad de que pasen bugs aleatorios aumenta. En algunos de los juegos, al jugar en cooperativo el audio se desincroniza con las cinemáticas, lo cual es anticlimático de narices. Pero donde peor va el cooperativo sin dudas en Halo 3 y Halo 3 ODST, donde la partida se congela intermitentemente y cuando intentamos hacer el speedrun de reserva uplift en cooperativo, que normalmente son 2 minutos, acabamos tardando 10 porque el juego va básicamente a cámara lenta. Ah, y si intentamos jugar exclusa de Halo 3 con 4 jugadores, la partida peta al instante. De todos estos problemas, el único que pasaba también en los juegos originales era el del input lag, que bueno, por la época era entendible. ¿Pero esto? En 2021 un juego cooperativo no debería tener este tipo de problemas. Empecemos a hablar de los juegos individualmente. Vamos con Halo Reach, el primer juego cronológicamente. Fue un éxito en OnlyFa... Eh, perdón. Twitch, cuando salió Master Chief Collection, pero después de que los jugadores calmásemos el hype, mirásemos las cosas mediante los hechos, no las emociones, nos dimos cuenta de ciertas carencias. Uno de los problemas más notables en su lanzamiento era el downgrade de la calidad de audio, todo sonaba altamente comprimido. También eliminaron algunos efectos de posprocesado, como el blur de movimiento, que ya sé que a muchos no les gusta el blur, pero considero que Enrich es uno de los pocos juegos que lo hacía bien sin ser molesto. El multijugador tenía la mayoría de los problemas. Para empezar, cuando salió el juego, no había un sistema efectivo contra el farmeo contra los AFKs, por lo cual muchos imbéciles farmeaban kills en bola rápida o le ponían una goma al joystick para dar vueltas todo el rato para que el juego no les banease y no hacer nada en toda la partida. Al utilizar la mirilla centrada, los modelos de las armas pasaron a ocupar un trozo bastante importante de tu campo de visión y te ponía un poco en desventaja. Sin embargo, cuando salió Halo 3, rebajaron un poco los modelos para que no ocupasen tanto espacio. El contraste entre jugar con ratón o jugar con mando aquí era considerable, ya que Halo Reach introducía una nueva mecánica en el gameplay, conocido como la dispersión, que también conocía como Bloom, que hace que tus balas se desparramen si disparas demasiado rápido. Sin embargo, a los jugadores con mando no les afecta tanto, ya que con el magnetismo de bala, tienen más posibilidades de darle el blanco a pesar del Bloom. El lanzamiento de Halo The Anniversary no fue tan sonado. Para empezar, los shaders de los gráficos clásicos no fueron arreglados, salvo el agua, por algún motivo. Halo The Anniversary te permite cambiar durante la campaña entre gráficos clásicos y remasterizados con solo pulsar un botón. Lo que no podías hacer era cambiar los sonidos. Tenías que hacerlo previamente antes de entrar a alguna misión. Si quieres, el audio clásico o el remasterizado. Y para colmo, el sonido clásico tenía el mismo problema que en Reach. Sonaba una calidad pésima y algunos efectos de sonido, por algún motivo, tenían un tono más grave. El cambio de audio también se aplicaba al multijugador, por cierto. En la versión original de Halo The Anniversary los spawns eran un poco raros a ratos, pero era tolerable. Aquí, son puro caos. Y muchas veces puedes perder partidas de asesino o rey de la colina por el RNG de los spawns. Entre las muchas movidas que te pueden pasar, te puede aparecer un enemigo a 5 metros de distancia, o estar pilotando un warzong y que un compañero reaparezca delante tuya y muera al instante, porque obviamente no puedes frenar en seco. Y esto último es un mayor problema de lo que parece, ya que las partidas de Halo The Anniversary tienen fuego amigo activado todo el rato. Y ya sabéis cómo son las físicas de este juego, pues matar a alguien con un vehículo moviéndote a un kilómetro por hora. En temas de que... joder. En temas de Netcode tiene lo suyo. Por un lado, en la versión de Master Chief Collection ya no hay warping, lo cual está bien. Pero por otro, el registro de impactos, y especialmente impactos de melee, lo lleva peor que la versión de 2003. El Ghost, por algún motivo, flota a mayor altura de lo normal, dificultando mucho atropellar a los enemigos. Ah, y el stunlock del rifle de plasma ya no solo te reduce la velocidad como en la versión original, ahora también te ralentiza la sensibilidad de la cámara, haciéndote casi imposible apuntar cuando te disparan con un rifle de plasma. Cuando lanzaron la segunda temporada, el pase de temporada incluía objetos de personalización para Halo C, skins para armas, vehículos y colores de visor para tu Spartan, aunque hay muchas skins que son bastante... horrendas. A día de hoy, la calidad del audio clásico ha sido mejorada, y con la actualización de la temporada 6, en la campaña los sonidos clásicos y remasterizados, ahora se alternan al cambiar el tipo de gráficos, lo cual se agradece. También han expandido un poco el soporte de mods, y los custom maps de Halo Custom Edition ahora son compatibles con Master Chief Collection, aunque hay que reemplazar los mapas stock para jugarlos. Pero oye, incluso Vigas se puede jugar ahora, y ciertas campañas personalizadas de Halo Custom Edition, como Lumoria, Cursed Halo e incluso SPV2, la gente ha conseguido jugarlas en cooperativo, con muchos crasheos de por medio, pero bueno. Es de agradecer que estén metiendo más soporte de mods, aunque sea a un ritmo bastante lento. Y sí, ya sé que antes, hasta cierto punto, también se podían meter custom maps de Halo Custom Edition, pero era muy ortopédico y, sinceramente, no merecía la pena. Había un proceso muy tedioso para hacerlo compatible, y además la iluminación, texturas y HUD del mapa se rompían por completo. Halo 2 Anniversary. Respecto a la campaña, mi única queja sería la falta de subtítulos durante gameplay, ya que el juego no recibió doblaje de Español España. Y personalmente no lo entiendo, metieron subtítulos para Halo 3 Anniversary, ¿por qué no para Halo 2? La sección multijugador es bastante interesante, ya que trae dos multijugadores diferentes, el de Halo 2 clásico y un multijugador remake, creado con el motor gráfico de Halo 4, compatible con el modo Force, el modo cine y algunos de los mejores skyboxes de la saga. Sin embargo, este multiplayer tiene un filtro de contraste muy alto que hace que el juego se vea brutalmente oscuro, lo cual muchas veces dificulta el gameplay. En mapas hechos en Force, especialmente, esta oscuridad tiene un efecto muy raro. Empieza la partida y todo está oscuro de cojones, pero poco a poco se va aclarando, y un minuto después ya se ve todo un poco mejor. Pero la pregunta es, ¿por qué hace eso? Luego está el tema de las armas duales en la versión Anniversary del multijugador. No sé si es para equilibrar o es un fallo, pero si usas dos armas duales idénticas y las disparas a la vez, la cadencia de ambas armas se reduce a la mitad, de forma que la cantidad de balas que disparas es la misma que si llevases solo un arma en la mano. Esto lo podéis notar principalmente con los subfusiles. Y también hay caos en el multijugador clásico. Volvemos a tener problemas con el netcode que registra los daños cuerpo a cuerpo cuando le da la gana. Y vamos a recordar uno de los glitches más bestias que la comunidad recordará durante mucho tiempo. Dispara o lanza una granada mientras miras hacia abajo. Tus ataques se teletransportarán a un jugador aleatorio que también esté mirando hacia abajo. Pilla una escopeta en un modo todos contra todos, dispara al suelo y hace la MOAB. Este glitch en modos por equipo también podía matar a tus propios compañeros, así que en su momento hubo muchos baneos temporales por juego, amigo. Este glitch fue parcheado exactamente a los 10 días de salir Halo 2 para Master Chief Collection de PC. Los problemas del netcode aún perduran, y por algún motivo Halo 2 es el único juego que no ha recibido elementos cosméticos adicionales mediante Season Pass. Parece que para 343 este juego no existe. Halo 3, el favorito de la mayoría. Sin embargo, su multijugador en PC tiene... problemas. Problemas de registro de daños. Y el hecho de que la velocidad de proyectiles en Halo 3 es más lenta lo hace aún más... desesperante. Con la actualización de Halo 3 o DST aumentaron un poco la velocidad de proyectil en distancias cortas, medias, pero sinceramente yo no noto nada. A día de hoy el problema del registro de daños sigue ahí. En varias de las temporadas Halo 3 ha recibido cosméticos nuevos, armaduras del cancelado Halo Online, colores de visor, skins para armas y vehículos, y en la temporada 6 ha recibido aún más cosméticos basados en el juego arcade Fireteam Raven. También han incluido un mapa que estaba en Halo Online y otro que está de camino. Aunque que hagan tres pases de temporada con cosméticos para Halo 3, si no arreglen el netcode es un poco... ¡queque! Como Halo 3 o DST es una especie de expansión independiente de Halo 3 y solo tiene campaña, no hay mucho que decir. El único problema que yo lo encuentro es el exclusivo de la versión española, en el cual algunos diálogos no principales salen en inglés, como algunos callouts aleatorios de los marines o comentarios de los SCDO. Y pensar que Halo en su momento fue un referente para otros shooters, pero luego llegó Halo 4 y tiró eso por tierra para copiar a Call of Duty. Menudo judas. Pero en fin, salvo por un par de bugs en las betas, el juego se lanzó para Master Chief Collection de PC en un buen estado en general. Y es gracioso, siendo el juego menos favorito de la colección, es de los que mejor funciona en temas de netcode. Originalmente en 2011, Halo 4 introdujo skins para armas en la versión original del juego, pero eran de pago, así que para la versión de Master Chief Collection han incluido estas skins para desbloquearlas mediante pase de temporada. Os recuerdo que todos los pases de temporada de Master Chief Collection son gratuitos. Sin embargo, ciertas armaduras que salieron originalmente como DLC aún no han sido añadidas a Master Chief Collection. O sea, ¿dónde está mi casco Mark V? En fin, no hay mucho más que decir sobre Halo 4, salvo que, en mi opinión, tiene uno de los mejores modos de Big Team Battle. Pero por otro lado, Halo 4 en Master Chief Collection tiene de los peores modos de saco de acción. Una lista de juego que supuestamente es poco seria y contiene minijuegos. ¿Y qué son estos minijuegos de Halo 4? Aberraciones. Tienes el modo Ninja Assassins, que básicamente es 4 contra 4, y tus armas son rifle de francotirador y espada. Vale. Si quisieras jugar a francotiradores, habrías seleccionado francotiradores en matchmaking. ¡No saco de acción! Y la cosa no acaba ahí. Otra aberración que te encontrarás muy a menudo es el modo binario, que es un 4 contra 4, y todos los jugadores tienen rifle binario, que básicamente es... sí, otro rifle de francotirador. Hay muchas promesas todavía por cumplir por parte de 343. Muchos ajustes que los fans se iban pidiendo desde día uno. Dos de esas promesas son el navegador de servidores y mayor soporte para mods. El navegador de servidores lo llevan tiseando desde septiembre del año pasado, y el motivo principal por el que queremos el navegador es para poder hostear partidas personalizadas públicas, en minijuegos y mapas de la comunidad legendarios, a los cuales en matchmaking no se pueden hacer. Por mi parte, también lo quiero como una forma de escapismo contra todas esas ratillas de rango diamante que se hacen una premade de 8 jugadores en matchmaking, se meten en listas de juegos sociales en lugar de competitivas, y juegan en modo sweatlord absoluto, fastidiando a la gente que solo busca estar de chill en Halo tras un duro día de trabajo, y todo para conseguir victorias fáciles y clips MLG para sus montajes. ¡Piérdete! Las pollas ya no se miden mediante rachas de bajas. Y aún así, tened por seguro que cuando recibamos el navegador de servidores, vamos a ver los típicos niños de clan hosteando servidores para reclutar. Otra promesa que se supone que debería haber llegado, incluida en la temporada 6, pero fue atrasada, al igual que el navegador, que lo han atrasado ya como 4 veces ya, fue el modificador de modelos, el cual te iba a permitir ajustar a tu gusto el espacio que las armas te ocupan en la pantalla. El tema de los mods lleva siendo un quebradero de cabeza desde ya hace tiempo. Todavía no hay herramientas oficiales de modding. La cosa empezó con mods simples, como re-skins, o simples retoques de parámetros de diferentes aspectos de los juegos. Hace unos meses, los modders consiguieron hacer funcional el inyectar modelos 3D en Halo Reach, añadiendo vehículos de otros Halos o incluso de Halo Wars. Como he dicho antes, con la última actualización, han facilitado la compatibilidad de mapas de Halo Custom Edition para Master Chief Collection. Y hay gente que ya está jugando campañas personalizadas en cooperativo. Un sueño para muchos. Y viendo que también han añadido un nuevo modo de juego para algunos títulos de la colección, juego de armas, que lo han llamado Escalation Slayer, joder, ¿por qué no hacéis esto más a menudo? Ahora que tenemos Custom Maps para Halo C, podríais, yo que sé, podríais crear Body Slayer para Halo C. Body Slayer es un modo que solo está en Reach, y es asesino por equipo, pero puede aparecer en compañeros, tipo Battlefield. Imaginaos poder tener squads en mapas como Cold Snap, Vigas, Extinction, sería la bomba. Sin embargo, el soporte de mods para los demás juegos aún está verde. Y los modders están también un poco frustrados, ya que con cada actualización que recibe Master Chief Collection, sus mods se vuelven incompatibles y tienen que volver a reescribirlos. Y hacer eso sin herramientas oficiales tiene que ser un dolor. Es por eso por lo que no paran de pedir herramientas de modding. Viendo el ritmo que tiene 343, tardarán en llegar, pero Gipship13, un modder que tiene contactos, dijo hace un tiempo que podemos esperar herramientas con un potencial similar o mayor a las de Halo Custom Edition. Es lo que os decía al principio, no hay duda alguna de que ahora Master Chief Collection se encuentra en un estado mucho mejor, pero es que los avances van tan lentos, lentos hasta el punto de que parece que solo tienen 5 empleados trabajando en esto, con estas tardanzas, cuando finalmente cumplen una promesa, ya ha pasado demasiado tiempo y mucha gente ha perdido el interés. Yo creo que ese es uno de los motivos principales por lo que la población de jugadores está menguante desde hace tiempo. Y también es molesto ver a youtubers de Halo ignorando todos estos defectos y gente diciéndote que está siendo muy duro con los desarrolladores. Y, eh, perdón. Perdona, amigo, pero no estamos hablando de un estudio indie, ¿sabes? Estamos hablando de un estudio que tiene el apoyo y el presupuesto de la mayor multinacional tecnológica del mundo. Pero bueno, esto ha sido mi parte crítica del vídeo. Ya me diréis qué opináis vosotros del estado de Master Chief Collection y de cómo 3x3 está priorizando las cosas. En fin, espero que os haya entretenido el vídeo o os haya servido de algo. Un saludo y nos vemos.